Eh... Inicio lechugino Esas hamburguesas han sido un éxito Los comensales mostraban una entusiasta indiferencia Un comentario como, sí, algo de sabor tenía Deja de darme la lanta con tanta pregunta He conseguido este local a precio rebajado, parece que los humanos prefieren evitar trabajar en sitios estrechos, un privilegio del que carecen las estúpidas máquinas. Te lo estás pensando, pero amigo basado en carbono, colega de conversación de proteínas complejas, ¿qué podemos hacer en este espacio tan reducido? Pues resulta que podemos conseguir muchas cosas Tenemos un plato nuevo El sandwich con bacon Que hambre Presta atención a la receta y sigue los pasos requeridos Este espacio parece limitado, pero podrás instalar fácilmente las máquinas necesarias. Recuerda que la eficiencia es nuestra clave que sí, hombre, que sí a ver de qué va esto Vale... Ojito, no es fácil, creo Bueno, montadora Vale... Vale... Eh... Aquí... Dispensador Necesitamos unos cuatro Procesador de alimentos Vale... Esto y esto... Vale, de lujo, ¿no? Vale... Muy bien... El robótico estúpido... Aquí... Y... Cinta transportadora... Vale... Uy, no... Muy bien... Vale... Aquí va a ir el bacon... A ver... Eh... La parrilla... Ay no... Aquí va el robot... Bobo... Aceptar... Vale... Bien... Inteligente que va aquí... Y este lo que va a hacer es... Eh... Bacon... Vale... Vale... Estuvo... Estuvo... Eh... Hoy lechuga, ¿no? Eh... Rebanada de pan... Estuvo... Tomate... Vale... Mmm... Robot... Eh... Tonto... Aquí... Y una transportadora... Aquí... Vale... Vale... Y vas a ir al... Este... Y tal cual... Tomate... A este le vas a decir... Eh... Tal... Encender... Y a este también le vas a decir... Que uno... Va a estar sacando el pan todo el rato... Si no me equivoco... Espero que esto sea rebanada de pan... Migas de pan... Ay, 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 ay... No, no, no... Detener, detener, detener... Qué liada... Eh... Cómo... Cómo me cargo esto yo... Mmm... Vale... Súper inteligente, eh... Eso no te lo esperas abajo... No sé si puedo hacer directamente... Pero... Camarrilla... Y el brazo... Inteligente... Me voy a hacer un girito a la izquierda... Y voy a recoger el pan tostado... Voy a probar así... A ver si no la lío demasiado... Me voy a hacer un girito... Ha superado la cuota de ingredientes... Me cago en... Otra opción... Es ponerlo aquí... Voy a quitar esto... No me gusta... La solución, sinceramente... Pero oye... Si es lo que ellos quieren... Yo... Había una forma de solo tener una parrilla... La verdad... Pero he sido bastante bobo... Y no ha sido... No... No lo he hecho bien... Pero bueno... ¿Cuánto va a ir? Treinta y tres... No lo has jugado, eh... No, treinta y cinco... No lo has jugado, eh... Debería a nuestro éxito... De un local... Vale... Como que es... Un espacio en este... Espectaculario... Local... Poder llegar a las grandes... Algumeraciones de gente... Como parte de mi plan... De dos... Aquí tienen montones de manos... Para completar máquinas... Que se elevan... De manera... Contemplar... No entiendo... Pero es una oportunidad... Para que podamos... Vamos por la boca... Vale... Montadora... Montadora número uno... Eh... Aquí... Una parrilla por aquí... Y... Brazo inteligente... Uh... Pero claro... Uy, uy, uy... Vale... Vale... Sinta transportadora... Aquí... Aquí... Entonces... A esto le decimos... Que de... Moriosa, por ejemplo... Esto... Y esto va a dar... Bacon... Eh... Hay que hacer así... Y hay que decirle aquí... Que recoja las... Hamburguesas... Cocinadas... Vale... Este tiene el bacon... ¿No? Este... Y... Ponerla... Sinta transportadora... Aquí... Aquí... Y otro robot... Estúpido... A la derecha... Tensadores... Aquí... Aquí... Y... Una... Eh... Procesadora... Cinta... Vale... Tu das... Pan de hamburguesa... Tu... Da... Eh... 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 Queso... Esto lo voy a poner al revés... Porque... Se va a saturar el robot... Yo me entiendo... Este robot de aquí... Si le pongo demasiadas cosas... Se van a acumular aquí... Y... Se va a atrofiar el chico... Vale... Tu... Eh... Si... Esto... Mmm... Vale... Bacon... Esto... Eh... Vale... Ya estamos con esto... Esto... Vale... Uno... De aquí... Eh... Tira... Tira... Eh... Dos... Un... Vale... Eh... La esta... Vas a tirar... Eh... Dos de queso también... Y de aquí... Es... Uno... Montadora... Bueno... Tira... Tira... Igual... El... Eh... Este... Que va a hacer un girito... A la izquierda... Y aquí unas transportadoras... Dispensadores... Vale... 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 Estamos aquí en modo... Ultra eficiente... La verdad... Vale... Este... El... Inteligente... Eh... Derecha... Mmm... Espera... Sal... Esto... Tu... Eh... Perrito... Tu... Eres el pan... De... Perrito... Vale... De parrilla eléctrica... Yo aquí... El robot muy listo... Una cinta... Dispensador... De... Eh... Salchichas... Y por último... El lector de pedido... Lo tenemos aquí en medio... Para que aparezca esto... Vale... Aquí... Eh... Vale... Eh... Otra con esto... Que también es lo mismo... Una vez... Con esto... Que es... Apagar... Encendidas... Sin pedido... Pandente... Si no... Estoy... Loco... Creo... Que... Podría... Funcionar... Ahora... La de luz que estoy gastando... Ah... Que me sale ahí todo... Bueno... Bueno... Llevo veintipico ya... Con la maldita tostadora esta... Estoy poniendo nervioso... No viene nadie... Compradme... Que hay aviones... Vale... Eh... La pregunta es... ¿Saldrá la hamburguesa? ¿Hamburguesa, por favor? ¿Hamburguesa? ¿La hamburguesa? Creo que sí... Si... Si... La hamburguesa sale... Eh... Perrito... 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 Montando... 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 Si funciona... Perfecto... Ahí... A toda leche... Vamos... Vamos... Ay... Como va subiendo la energía... Se pone de color amarillo cuando la gente se empieza a cansar de esperar... El tema de la parrilla... A ver... Bastante sobrado, eh... Yo pensaba que podía dar más problemas... Pero no... El tema energético... Parece que bien... Aguantamos... Tenemos 17... Con estos tres ya... Dos perritos... Una hamburguesa... No sé qué... Listo... Oye... 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 Oye...